¿Qué tal gente? ¿Cómo andan? ¿Todo tranquilo? Bueno, vamos a ver la segunda parte de este vídeo que armé con los viajeros que fui conociendo durante todo este tiempo que arranqué con este sueño de viajar, de armar el auto, camperizar el auto como lo campericé y bueno, fui conociendo a lo largo de este tiempo gente que venía de viaje de otros países, muchos brasileros, como verán que hay muchos brasileros, hay en el medio un inglés, un hombre que vino de Gran Bretaña viajando en un camión, en un camión man muy simpático, muy agradable, nos comunicamos, yo no tengo inglés, no sé inglés y él tampoco sabía hablar castellano, pero bueno, nos fuimos comunicando a través del traductor de Google y bueno, así fuimos hablando y comunicándonos que era lo que quería yo, por ejemplo, yo le quería decir a él que quería hacer un vídeo para YouTube porque tengo un canal y bueno, más o menos nos fuimos entendiendo y después fuimos hablando de otras cosas por intermedio del traductor de Google y así un montón de viajeros y de hecho aprovecho esta oportunidad para agradecerle a cada uno de los viajeros que fui conociendo porque fueron yo creo que un 98% muy muy agradables, el otro 2% es porque no lo llegué a ver, hay gente que los conocí, vi su vehículo y creo que los vi una vez y a lo mejor se estaban yendo ya del lugar y entonces bueno, no pudimos hacer ningún vídeo, nada así que van a ver muchos viajeros que la mayoría los conocía todos, pude hablar y todos pero hay dos o tres creo en el grupo que no los llegué a conocer prácticamente, fue un hola y chao, creo que unos fueron unos alemanes que andaban en un camión, un camión Mercedes que no lo puse en este vídeo ni en el anterior pero lo voy a poner en los próximos porque seguramente voy a seguir haciendo vídeos de este tipo para que ustedes vayan conociendo también a viajeros si los quieren seguir muchísimo mejor para ellos también porque les sirve un montón como a todos nos sirven que nos sigan y voy a seguir haciendo este tipo de vídeos para que vayan conociendo a viajeros que a lo mejor ustedes no los conocen o sí pero bueno, son viajeros que yo voy conociendo en el camino y bueno, quiero demostrarles de alguna forma el agradecimiento de haberse brindado de haberme prestado su atención, charlar conmigo en ese momento y bueno, hablar de sus viajes, de dónde vienen algunos me hicieron algunos regalos también, así que agradecido 100%, así que bueno, nada, gente, los dejo ahora acá con algunas imágenes más de los viajeros recuerden que abajo está la dirección de instagram, de youtube, hay muchos que tienen solamente instagram y algunos tienen, la mayoría tienen todas las redes sociales tiktok son pocos pero hay muchos que lo tienen, que hay una pareja de chilenos que conocí también en puerto madero y ellos fueron los que me impulsaron a hacer tiktok también que no había hecho hasta ahora tiktok, así que bueno, nada, empecé con el tiktok, estoy empezando, estoy viendo a ver cómo es el tema del tiktok así que bueno, los dejo con las imágenes, no los aburro más con mi charla y recuerden, seguirlos que estaría buenísimo porque los ayudan un montón también a ellos les dan más impulso, más ganas de seguir viajando, como a todos, como a mí, como a los que están del otro lado ahí que están viendo ahora el video lo saben bien que cuanto más gente nos sigue, más ganas nos dan de seguir haciendo todo lo que estamos haciendo así que bueno, nada, gente, nos vemos en el próximo video y recuerden suscribirse a los que no están suscriptos activar la campanita donde dice toda, compartir el video, bueno, ya lo saben, todo lo que tienen que hacer y lo que quieren hacer también les mando un beso grande y nos estamos viendo en el próximo video, ahora los dejo con las imágenes de mis amigos viajeros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!